Música Muy buenas tardes mis queridísimos suscriptores Le doy gracias a mi Dios precioso Porque aunque esté oviznando un poquito Pero él me da oportunidad de venir a visitar casos muy necesitados Entonces mis amores bellos Un gran saludo para todos mis suscriptores preciosos a nivel de todo el mundo Y hoy vengo de parte de una suscriptora preciosísima Y que viva Guatemala porque mi niña es chapina de corazón Y vengo de parte de la chapina de Virginia O sea ella vive en Virginia me imagino Y es chapina mi muchachita preciosa Que Dios me la bendiga mi niña linda Usted dijo de que viniera a visitar a Don José Entonces hoy vengo a entregarle el efectivo que usted le envía Mi muchachita preciosa la chapina de Virginia Me acompañan por favor voy a ir a buscar a Don José Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Pasa adelante Gracias Con permiso Pasa Se encuentra Don José Perdone Si Pasa adelante ¿Por dónde? Pasa adelante Ah con permiso Pasa adelante Tiene malita su vista ¿verdad? Si tengo mal Por la diabetes Si No miro más que todo Si pues Y ahorita pues que está lloviendo y no puedo salir Exacto Mejor me acuesto o sentar adentro Si es cierto es mejor estar adentro ¿verdad? Ajá Y aquí que se les entra mucho el agua Si Está muy húmedo Entra Si pues está Yo creo que allá hacen hoyos los perros Y por allá me entro Si no me entro ahí hacen hoyos Ah si Ajá ¿No es de la lámina? No, no es de la lámina Ah Sino que por abajo en el blog creo que se filtra Oh Ajá Ah bueno ¿Y usted es la esposa de don José? Si yo soy la esposa de él Ah bueno ¿Qué tal está usted mamita? Pues aquí mire descansando un poco porque yo soy la que trabajo Usted es la que trabaja ¿verdad mamita? Yo soy la que trabajo y pues aquí ayudándolo a él Si pues Exactamente Por el motivo pues de la lluvia fue que yo entré temprano a casa Porque yo entro a la noche de la noche Ah bueno Es ahora mi salida es a las 5 de la mañana para la mañana Ay mi cielo Si pues todo el santo día Ajá Si Lo que yo hago durante todo el tiempo, el mes, la semana Si pues exactamente Ah bueno Y ¿Cuánto tiempo lleva ya de estar trabajando usted y? Este ya tengo 8 años de estar trabajando 8 años 8 años de estar trabajando Ajá Ajá Si pues Para estar luchando por los hijos Sí, por mi familia y sobre todo por él también Exacto Porque anteriormente pues trabajamos los dos Exacto Y pudimos hacer lo que es esta casita ¿verdad? Ajá Que no estaba aquí A esfuerzo de los dos A esfuerzo de los dos Exacto Ya ahorita pues desgraciadamente que él cayó en esta enfermedad Ajá Pues ni modo tengo que salir adelante por ellos y por mis hijos Exactamente No lo puedo abandonar a él en esta situación porque es duro Es duro Hemos pasado esa situación bien duro porque no tiene apoyo ni de su familia Ajá De nadie Entonces más familia que él tiene somos nosotros Ustedes Ajá Y sus hijitos Ajá Y otra persona pues que le ayuda a mi varón Ajá Con todos los consumos diarios de la casa Ajá Porque él aquí hermanos, hermanas, mamá y papá No existen No existen para él Ajá Porque no tienen ni un apoyo O sea que sí existen ellos pero ni siquiera se acuerdan de él Ajá Pero ya mis suegros pues en paz descansen ya ¿verdad? Ajá Sus hermanos y todo no lo apoyan a él No lo apoyan No lo apoyan Ajá Ajá Ah bueno y yo la felicito porque eso se debe de hacer ¿verdad? Ajá En una pareja Ya que tienen una familia muy bonita formada Ajá En lo bueno y en lo malo siempre tienen que estar juntos Ajá Sí, sí Luchando ¿verdad? Sí, sí Porque así como lucharon por hacer la casita los dos Ajá Ahora qué bien que usted sigue trabajando para apoyarlo a él y apoyar a sus hijitos ¿verdad? Sí, sí Eso está correcto y muy bendecido por Dios ¿verdad? Sí, así es Entonces yo la felicito mucho porque es una mujer trabajadora y nunca se le vaya a ocurrir dejarlo a él en No En ahorita que más la necesita pues ¿verdad? Sí, pues aquí estamos con él ¿verdad? Apoyando como lo vuelvo a decir entre la ruina y en las manos Exactamente Así es y así tiene que ser y seguir porque sus hijitos ya están bonitos ¿verdad? Ya están grandes Sí, la otra vez que yo vine, la primerita vez que yo vine a visitarlo a él Usted no estaba, me dijeron que estaba trabajando Sí, estaba Ajá, qué bueno mamita bella Y así más bendiciones reciben de Dios Sí, es cierto señor ¿Verdad? Ajá Y él se siente también amparado de Dios y de usted ¿verdad? De sus hijitos Ajá Fíjese mi reina linda de que la otra vez vino mi hija parece A dejarles un, una ayuda Sí, 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 eso me comentaron ellos ¿Verdad? Ajá Y ahora volvió otra vez Ajá Entonces fíjese mi madre bella de que yo vengo de parte de una suscriptora muy linda Ella es guatemalteca porque dice de parte de la chapina Ajá De Virginia Ajá Entonces para que vean mis suscriptores bella de ellos la chapinita principalmente Que miren que ahí viene cabal el dinero ¿verdad? Hágame el favor usted de dárselo a don José en las manos Don José reciba eso de parte de la chapinita Va Está bien señor 100 200 300 350 Eso se lo manda la chapinita de Virginia Ajá Va está bien señor Gracias Yo le agradezco a ella Y le agradezco a usted también ¿verdad? Que han hecho el esfuerzo ¿verdad? De llegar eso a mis manos ¿verdad? Pero siempre gracias a ella va porque que Dios me la bendiga donde quiera que ella estaba Ajá Porque pues sin ella pues no no me llega esto en mis manos ¿verdad? Porque póngale en mi familia no no me dan esto ¿verdad? Ajá Y ella a pesar no es familia mía pero si se acuerdan pues va a Dios le toca su corazón Y y se acuerdan de mí ¿verdad? Entonces yo le agradezco mucho a ella ¿verdad? Que no le falta nada en su familia Y que le dé fuerza a Dios para que ella siga trabajando ¿verdad? Y muchas gracias va y a ustedes también va que nos hacen llegar esto va pero usted hace el esfuerzo de venir también baja el agua va yo que sé que se moja aguanta usted hambre todo va Entonces muchas gracias a ustedes y y a ella también que Dios me la bendiga donde está siempre gracias Muy bien don José muchas gracias por esas palabras mi cielo bello Y que Dios permita que le sirva de bastante mi niño lindo ¿verdad? Sí es cierto señor Y para mí es bastante esa ayuda va porque no no voy a decir yo cuando uno no tiene uno pues tal vez cuando uno tiene tal vez si en que tal no vale nada pero cuando uno no tiene y Dios es bastante para uno va Entonces para mí es bastante va que ella me ha apoyado en eso y siempre yo le agradezco mucho va lo que una mi familia no me hace me hace ella va entonces Que Dios les dé salud que no les falta nada que le dé fuerza para seguir luchando trabajando donde ella está Y siempre gracias pues que me hicieron llegar a este señor Muy bien y usted es doña ¿Cómo se llama usted mamita? Doña Julieta Doña Julieta mucho gusto mamita bella y que bonito su nombre Usted que me dice de ese efectivo que le enviaron a su esposo Bueno para mí pues gracias a esa persona no la conozco quien es pero desde aquí pues que Dios la bendiga y que Dios le dé más fuerza que Dios le dé salud y que Dios lo ampara en su trabajo ¿verdad? No la conocemos ella no es nada de mi esposo ni es nada de nosotros pero le agradecemos con ese apoyo que le brinda a él yo le agradezco demasiado y no tengo más palabras para expresarme con ella pero sí que Dios me la cuide y que me la proteja donde ella se encuentra ¿verdad? Y lo mismo le digo a usted gracias por llegar hasta acá que Dios me la bendiga y que Dios me la proteja en su camino ¿verdad? Como dice mi esposo no tenemos como agradecerle usted viene debajo del agua el oro pues gracias muchas gracias por lo que a él le dan la ayuda que él recibe ¿verdad? Para nosotros es bastante que nos están dando para él muchas gracias y que Dios la bendiga a ella y a usted y a todo lo que le rodea Muchas gracias mi cielo bello doña Julieta Dios me la bendiga por esas palabras tan bellas que me dice ¿verdad? Y entonces le damos primeramente gracias a Diosito bello por esos corazones tan lindos tan grandes que son muy donadores ¿verdad? Entonces muchísimas gracias a todos mis suscriptores bellísimos de todo el mundo les suplico que sigan viendo los videos de los guiros chispudos que le den click a la campanita y no se olviden del número de teléfono para poderse seguir comunicando con nosotros para seguir ayudando a la gente muy necesitada que es el 4159 2705 Y también los invito a que me sigan por Facebook y también los invito a que me sigan por Facebook y me busquen como mamá Geno Entonces mis queridísimos suscriptores que Dios me bendiga a esta angelita terrenal que es la chapina de Virginia Que Dios la bendiga a mi madre preciosa por ese corazón tan bello que tiene ¿verdad? Y que se acuerda de don José y de su familia Gracias mamita preciosa que Dios me la bendiga que Dios me la guarde a donde quiera que usted viva y que Dios proteja a toda su familia Hasta pronto mi niña linda Adiós doña Julieta Adiós mamita linda Ella es su nena Ella es mi nena Está chula mi muchachita preciosa y la cuidan mucho Gracias señor ¿Cómo te llamas mami? Jocelyn Jocelyn Ah muy bien Adiós don don José Adiós señor Se cuidan mucho Adiós Jocelyn Adiós señor Se cuidan mucho y hasta pronto Gracias